A mí me den 16 millones de pesos. 7 millones y medio. 11 millones de pesos. 4 millones de pesos. 12 millones de pesos. Son tantas, cuantas son, en cifras exactas difícil de saber. No todas demandan, otras se cansan. Todas ellas y en algunos casos ellos esperan, luchan por la pensión de alimentos de sus hijos. Me den 9 millones y no me pagan desde el año 2008 que fue cuando nació mi hija. Uno tiene que andar buscando para entregar las liquidaciones. Todo el trámite lo tenemos que hacer nosotras. Queda ahí resignada, es como ya, subí la orden de pago, pero ojalá que la paguen, quizás cuándo. En el caso de Victoria, ese quizás cuándo, hasta el momento, es nunca. El principal problema es cómo, en mi opinión, desde un punto de vista sustantivo, la ley trata la deuda alimenticia. Queda en la jerarquía de deudas a pagar en el último nivel. Ese es uno de los principales cambios que propone el proyecto de ley que crea un registro nacional de deudores de pensiones alimenticias. En Chile, menos del 80% de estos paga lo que debe. El proyecto de ley que hoy presentamos al Congreso tiene como objetivo central facilitar el pago de estas pensiones de alimentos y hacerle muy difícil la vida a los padres que quieran seguir evadiendo estas obligaciones. Entrarían a este registro todas las personas que deban tres meses consecutivos de pensiones de alimentos o cinco meses discontinuos. Estar en este listado tendrá consecuencias. Se retendrá el dinero al solicitar un crédito, la devolución de impuestos al vender una casa o un vehículo. El sueldo de gerentes generales o directores de sociedades anónimas, la remuneración de trabajadores con contrato a honorarios y parte de la pensión. Por ejemplo, la de vejez. Esto se veía como un problema de exparejas, como no ventila sus problemas privados. Y esto en realidad no es un problema privado en el momento que una persona llega al mundo y es abandonada por alguno de sus papás. No me pagan mi pensión, que es mi derecho. Yo tengo un hermano también que ha sufrido por lo mismo. Entonces no es justo, no es justo que me quiten el derecho a poder estudiar. También implicaría quedar inhabilitado para recibir bonos del Estado, no poder tener ascensos y si es que es despedido deberá pagar su deuda con el finiquito. Además de no otorgarles licencias de conducir o pasaporte y el gran cambio en el Código Civil que pone en primer lugar las deudas alimenticias. El proyecto de ley fue ingresado con urgencia.